Me pareció sumamente interesante esta nota porque a mí me gusta a veces cuando los temas están en la agenda ir por la otra vía que significa poder repensarnos de otra manera. Esta es una nota que a mí me gusta un montón porque está con un gran compromiso y liderados por jóvenes. Y hay veces que cuando se habla de los jóvenes hay algunos estigmas, ¿no? Ahora con el tema del debate de las universidades, se los coloca en un determinado lugar y cuando se los busca para poder conversar con ellos, que significa poder romper paradigmas, poder instalar algunos contenidos, o se los mira con un determinado ninguneo que significa son pibes, no saben, son pibes, no quieren estudiar. Bueno, o determinadas cuestiones que a mí me parece que revertirlo significa escuchar. Esta es una nota que a mí me encanta porque nos va a ubicar en otro lugar, que significa entender qué pasa hasta inclusive, hasta inclusive con el colegio secundario y la primaria. Estamos hablando de acoso escolar, estamos hablando de bullying y si hablamos de bullying también podemos hablar qué es lo que puede llegar a suceder en las redes. Por eso vamos a hablar con Encontrarse en la Diversidad, una organización social, una fundación que siempre intenta despabilarnos un poco. Son jóvenes, tenemos del otro lado de la línea a Tomás Kobrinsky, que espero que esté del otro lado de la línea porque si dice semejante introducción y no está, bueno, no, hola Tomás, ¿cómo estás? Sara y Tomás. Hola Sara, sí, sí, estaba ahí escuchando la introducción. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, me parecía muy agradable poder hablar hoy contigo porque además estamos en un momento en donde los jóvenes están, para mi gusto y para mi criterio, me encanta que estén en el lugar que están, que es el tema de la defensa de un derecho. La verdad que antes de adentrarnos en esta investigación que hicieron, me gustaría escucharte como joven, qué es lo que te está sucediendo con esto, me cuentes un poco dónde estudiaste, qué es lo que sucede al escuchar a tus amigos, a tus pares. Bien, a ver, en relación al estudio yo pasé por instancias públicas y privadas e incluso pasando, en los momentos estando en la privada, entiendo la importancia de la educación pública y la centralidad, así que, nada, me parece importantísimo defender la universidad pública y la educación pública en general, entendiendo que es motor y que es herramienta, nada, para un montón de jóvenes y personas adultas también, de poder formarse, de poder estudiar y de poder tener acceso a un derecho. ¿Tenés alrededor amigos que estén transitando este momento? Y ya me quedan pocos, soy de los jóvenes grandes ya, digo, no, pero me parece que también hay algo de, digo, hay cierta instancia de empatía de poder también no necesariamente estar transitando el momento para entender la importancia de la centralidad y entenderse también como graduado o graduada también la relevancia de estar defendiendo este derecho, para no quedarse en algo egoísta de, bueno, digo, si yo ya terminé, ya está, sino entender que es una herramienta social, obviamente. No, por supuesto, en el caso mío lo recibo por consecuencia de mi hija y de amigos y que están sus hijos transitando esto, pero bueno, por supuesto, también tiene que ver con haber sido parte de un desarrollo. Y en el caso tuyo, Tomás, perdón, ya nos metemos en el tema que tiene que ver con esta fantástica materialidad que nos vas a compartir ahora e informa. En el caso tuyo, ¿sos primera generación, segunda generación? Soy segunda generación. Bien, bien, bien. Bueno, fantástico. ¿Y qué estudiaste? Estudié, hice dos carreras, no terminé ninguna de las dos, pero estudié ingeniería industrial y licenciatura en matemática. Bien. Bueno, lo tuyo es los números, por lo que vemos, por lo que veo, los números, pero ahora vamos a adentrarnos en un tema que tiene que ver con algo más sensible, qué significa algunos patrones culturales que no nos damos cuenta y los repetimos sin cesar. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué significa encontrarse en la diversidad? ¿Qué investigaron? ¿Qué números tenemos para hablar de bullying y de acoso escolar? A ver, cuento un poco también los antecedentes. Nosotros somos una fundación que se ocupa de luchar contra toda forma de discriminación. Venimos hace muchos años trabajando en escuelas y en espacios educativos en amplio sentido, principalmente con adolescentes. Y en 2020 hicimos una primera encuesta para medir qué estaba pasando en ese momento, pensando en el momento del encierro y del aislamiento, para ver qué le estaba pasando a las personas jóvenes y adolescentes en ese momento. Y el año pasado decidimos repetir esta encuesta para medir bullying, acoso, discriminación, entendiendo que muchas veces, digo, y hay como un asterisco que lo que medimos muchas veces es la percepción de discriminación, ¿no? Digo, nosotros obviamente nos atendemos a las respuestas de las personas, por eso hay preguntas que por ahí no son preguntas directas, pero sí lo que hacemos es si alguna vez te pusieron un apodo que no te gustó, o ciertas prácticas que muchas veces por ahí los mismos jóvenes, las mismas jóvenes, no las ven como actos violentos o discriminatorios, pero nosotros entendemos que también hay algo de poder visibilizar eso. Entendemos que también la discriminación funciona muy bien porque es invisible. En el momento que empezamos a visibilizar que hay ciertos chistes, ciertos comentarios, poner un apodo, también son violencia y también son discriminación y también son acoso, digo, también eso es un primer paso para poder entender el problema y poder empezar a pensar estrategias, no sé si para resolverlo, pero sí para mitigarlo, para disminuirlo o para acompañar en estos procesos. Bien. ¿Y con qué se encontraron? Nos encontramos, lamentablemente no nos encontramos con sorpresas. Los resultados son similares a los de la última encuesta, los porcentajes de situaciones reportadas siguen siendo altos, y sí también como hallazgo, se vuelve a repetir que el mayor tema entre los jóvenes y las jóvenes son los temas de cuerpo y de comentarios en relaciones a las corporalidades, al color de piel, a la vestimenta. Que lo vemos a diario, ¿no? Independientemente de los lugares que transitemos. ¿Crees que está fallando ahí la educación que tenemos? ¿Qué está faltando para, o también algunas cuestiones que trascienden la frontera de las escuelas? Yo creo que no es solo las escuelas. Obviamente hay algo de las escuelas que es central en la erradicación de estos temas, pero obviamente es muy difícil la labor de la escuela si afuera en redes, en publicidades, escuchamos a personas, a los gritos, discutir o poder comentar sobre los cuerpos de las otras personas sin ningún tipo de consecuencias. Es muy difícil para la persona que después está dentro de la escuela, tiene que trabajar eso con los y las adolescentes, si afuera de la escuela este tipo de comentarios no tiene ningún tipo de consecuencia. Uno puede estar a los gritos opinando sobre el cuerpo de otra persona y lamentablemente vemos que no pasa nada, más allá del sufrimiento de la víctima, obviamente. Entonces, digo, si bien, de nuevo, si bien la tarea de la escuela es central, entendemos que hay algo complejo que excea la escuela, que va por la publicidad, los contenidos en redes, nada. La televisión y demás, la familia, como los mismos espacios. Hablando de redes, ¿crees que en el último tiempo lo profundizó este sesgo? Es probable. O sea, las redes tienen algo interesante. A ver, son una herramienta. Así como hay un montón de contenidos que están buenísimos, también hay contenidos que, como decís, profundizan este sesgo, profundizan este tipo de prácticas. Y una de las grandes complejidades hoy es que el algoritmo te muestra las cosas que vos buscaste o las que vos estás interesado o interesada. Y lo que también, digo, capaz el contenido que a mí me aparece en redes, de repente amplía derechos, busca campañas de concientización, pero a cada persona le empiezan a aparecer cosas distintas y también eso es lo que hace difícil atacar este problema. Digo, como a mí no, como a cada uno le aparece en las redes lo que fue buscando o lo que las redes interpretan que a uno le va a interesar, hay algo difícil, digo, por ahí uno termina sin tener acceso a esos videos o a estas cosas que muestran. Sí estamos constantemente bombardeados de mandatos, estereotipos, instancias de belleza a los que hay que respetar, que va desde la talla, desde la vestimenta, desde si maquillarse o no maquillarse, cómo mostrarse para afuera, y que obviamente esto tiene una incidencia directa en las personas en general y adolescentes en particular. Hablando con adolescentes o hablando en los colegios, ¿qué te dicen? ¿Que estamos en un pico? ¿Que es un iceberg? ¿Que se ha profundizado? ¿O que en realidad lo empezamos a hablar? Los adolescentes por ahí no tienen punto en comparación, o sea, si nosotros lo que vamos viendo es la comparación, nosotros hace 18 años que vamos a las escuelas, y si no estamos encontrando por ahí, por ahí es un problema que siempre estuvo, pero sí, por lo menos nos estamos encontrando con más grados de violencia. Cada vez menos personas que levanten la mano y dicen che, esto no está bueno, ciertas instancias como más difíciles de abordar. De nuevo, estoy haciendo una generalización, obviamente no es igual en todas las escuelas y hay un montón, pero sí también, y esto siempre también lo traemos para romper un poco esta idea que a veces está de que los jóvenes ya están, que ya vienen deconstruidos, que hay un montón de herramientas que tienen, que obviamente, por suerte, y no solo por suerte, sino por un montón de militancia y lucha, hay un montón de temas que fuimos saldando y que fuimos avanzando, pero crear que esto ya está saldado es un error, digo, todavía nos encontramos con estas instancias en los jóvenes y en las personas adultas también, obviamente. Estamos hablando con Tomás Kobrinsky, de obviamente esta organización que se dedica a poner luz, en donde a lo mejor, quizás a lo mejor uno cree que, por cómo han avanzado y se ha desarrollado en los últimos tiempos, muchas cuestiones que tienen que ver con la diversidad, no se profundizan y, sin embargo, los números no fueron buenos. ¿Los podrías contarnos cuáles son esos números? ¿Qué números dieron? ¿Qué es lo que está sucediendo con el tema del bullying o el acoso escolar? Bien, sí, tengo acá algunos números que están después también en nuestras redes, incluso si quieren ver el informe completo, está colgado a nuestras redes. Ahora, al final paso al chivo también, pero si quieren leer más en profundidad, a ver, uno de los datos alarmantes es que 8 de cada vez adolescentes indican que reciben en la escuela chistes o comentarios que les generan incomodidad. Ahí ya entendemos que hay un porcentaje alto. Un 80%. Exacto. Un 80%. ¿Cómo fue la muestra, Tomás? La muestra fueron, para que tengo acá los datos adelante, es una muestra que se realizó a nivel nacional, mayor foco en Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Córdoba, que fue donde más personas contestaron, adolescentes entre 11 y 18 años. ¿Qué repetían, o si tenés un parámetro de cuáles 8 de cada 10 decís que han recibido algún tipo de acoso? ¿Cuál es el tema de raza, el tema de identidad, el tema de condición social? Bien, otra de las preguntas era sobre qué temas se articulan estos apodos o comentarios ofensivos. 77% contestó que eran relacionados al aspecto físico, talla, peso, altura, forma del cuerpo. Después le sigue al 27% manera de hablar o escribir, 22% vestimenta, orientación sexual, color de piel, ideas políticas, que es algo que, ideas políticas es algo que la vez pasan casi ni había parecido. Mirá. Que se regresó. A la composición familiar, el barrio en el que vive, expresión de género, identidad de género. Ahí siguen los motivos, pero sí sigue liderando lo que es aspecto físico con un porcentaje muy alto. Casi te diría una asfixia social, ¿no? O sea, tenés que estar incómodo por tu identidad, por tu aspecto físico, por tu color de piel, por tu condición social, por tu condición económica. No sé si siempre fue así, posiblemente, quizás antes no se visibilizaba tanto, pero ahora yo siento como que está más sectorizado y más fragmentado socialmente la vida. No sé si vos lo notaste esto en el último tiempo, en todo este tiempo de la organización social, Tomás. Sí, a ver, hay algo que viene pasando mucho también con, ¿cómo se llama? Con la baja de la calidad de educación pública, con la falta de inversión en la educación pública. Cada vez está más sectorizado. Nosotros lo que hacemos todos los años, que este año fue el año de la semana pasada, hacemos una jornada en la cual invitamos a todas las escuelas con las que trabajamos, y el objetivo central de esa jornada es que se encuentren pides y pidas que en otro contexto no se encontrarían. Digo, romper con esta sectorización de clase, de religión, geográfica o lo que sea, digo, buscando que se puedan sentar a conversar, a charlar, a estar de acuerdo y a no estar de acuerdo también. Pero entendemos que ese encuentro hoy es difícil que se dé porque terminamos participando, las personas en general, no solo los jóvenes, terminamos participando en instituciones en las que hay personas muy parecidas a nosotros y nosotras, y terminan siendo muy pocos los espacios en los que uno se encuentra con personas diferentes en el amplio sentido, lo que podemos entender por diferencia. Exactamente. Como para pedirte, estamos hablando con Tomás Kobrinsky de la organización social Encontrarse en la Diversidad. Como para pedirte, primero que cierres la nota como más te sientas cómodo, y si podés contarnos alguna instancia en donde esa devolución a vos te impactó en el día que, obviamente fue este encuentro ahí en la ex ESMA. Mirá, tenemos una anécdota que la venimos contando mucho, no fue de este año, era hace unos años, nosotros en el evento, el evento hubiera varias horas, les damos el desayuno a los pibes y pibes. Nosotros obviamente siempre pensamos un montón en los contenidos, de qué más laburar, y se nos acercó un chico al final, le preguntábamos qué es lo que más le gustó, si el taller, y lo que destacó que más le había gustado es que le habíamos dado a todos y todas la misma marca de gaseosa, y que entendía que eso también era una forma de igualar, que no les habíamos dado a los pibes y pibes de escuela privada la gaseosa cara, y a los de escuela pública la gaseosa que sobraba. Siempre nos impactó mucho, porque para nosotros es normal, que obviamente si va a haber desayunos va a ser el mismo para todas las personas. O sea que en algún momento ese pibe, en algún momento alguien le dio una Coca-Cola de una marca instalada y a otro le dio otro tipo de gaseosa. Seguramente, seguramente estaba acostumbrado a recibir el producto que sobraba y no recibir lo mismo que todas las personas, que de nuevo, nos impactó mucho porque nosotros venimos un montón pensando en qué contenidos trabajar, de qué más le encuentro, y a veces también en esos detalles, en esas cosas que terminamos haciendo, también terminan generando este impacto. Impensable. Tomás, cerrá esta nota como más te agrade. Bueno, primero agradecerte, como siempre, por darnos el espacio. Dejo nuestras redes, fund, encontrarse en Instagram. Ahí también hay un link trick, está el informe de la encuesta completo, por si quieren saber. Se pueden, obviamente, desde distribución libre y gratuita. Así que también he invitado a quien trabaje en estos temas a usarla. La idea de tener estos datos es poder accionar sobre ellos, así que también para trabajar. Estamos también a disposición ahí para que nos contacten. Trabajamos en escuelas, en empresas, en clubes, en espacio de educación no formal, así que también para articular. Y eso, agradecer y entender que eso, que sacar los datos es una manera de empezar a visibilizar para poder dar respuesta y trabajar sobre estas temáticas que hace muchos años que venimos trabajando y que es tan necesario. Tomás Cobrinskin de la Fundación Encontrarse en la Diversidad. Gracias por el laburo que haces. Muchas gracias a vos, Sara. Un gran abrazo. 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 ¡Gracias!